hola 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 que mal mi amor tienes que estar tranquila tienes que estar tranquila tienes que estar tranquila y fuerte ya pasó lo que tenía que pasar ya tranquila ok tienes que estar fuerte tranquila igual ya tu sabes que fue lo que pasó ya no te pasa nada ya vas a dar la cara también y tal y bueno tu sabes que encuentras con mi amor y yo pues no se si que tan bueno sea que yo vaya ya no se si te gustaba tu sabes que yo estoy yo para 50 y dice mi amor tienes que estar tranquila y no yo la tanto porque también por eso ayuda a tu papá si no sale bien y ya muchas buenas muchas gracias muchas gracias muchas gracias 구aván